¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Dinero Fácil. Como ya muchos saben, el dólar hoy llegó a 100 pesos. Estamos hablando del dólar oficial que muestra el Banco Central de la República Argentina, más el 30% de impuesto. Este nos termina dando arriba de 100 pesos. Recordemos que tenemos un cupo mensual de solamente 200 dólares para comprar a este precio de forma oficial. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver dónde podemos conseguir este cupo de 200 dólares mensual al precio más bajo posible. Si quieren que haga un vídeo de cómo conseguir el dólar más barato sin cupo sin límite, me lo hacen saber en los comentarios y traemos otro parecido a este, pero de dólares sin límite. Vamos a ir a esta página que se llama Doctor Dólar y vamos a ver todas las cotizaciones que se encuentran disponibles. Obviamente si ponemos acá en todos nos va a mostrar desde la más barata hasta la más cara. Si seleccionamos bancos vamos a ver los precios de los bancos que le los más utilizados podemos ver por ejemplo Banco Nación que está vendiendo los dólares a 77 pesos. Como podemos observar en su página principal efectivamente son 77 pesos por cada dólar. También otro banco muy utilizado es Banco Provincia y también está a 77 pesos. Lo podemos corroborar nuevamente yendo a su página principal y vemos que está 77 efectivamente. Muchísima gente compra su cupo en estos lugares, ya sea comprando los 100 permitidos por ventanilla o 200 en el home banking. Pero hay formas mucho más simples y más baratas de comprar este cupo mensual. Vamos a repasar todas las que hay y ustedes eligen la que más le gusta. Ya vimos que Nación y Provincia lo tienen a 77 y también otro banco muy conocido pero de forma online es Brewbank que antes era conocido por tener los dólares muy barato. Vamos a ver cómo están ahora. Está 77,25 cada dólar pero le tenemos que sumar el impuesto país que es del 30% entonces termina quedando en 100,42 cada dólar. Incluso más caros que los bancos físicos. Luego tenemos Dólar y All que es de invertir online. O sea podemos entrar a la página de invertir online y comprar desde adentro y vemos que está comprando los dólares a 75,60. Es una opción muy buena porque luego de sumado el 30% del impuesto nos termina quedando el 98,28. Ya pasamos a pagar menos de 100 pesos por cada dólar. Pero incluso podemos conseguirlo más barato todavía comprando en Rebanking que es otro banco digital que actualmente está vendiendo los dólares a 75,50 más el impuesto país que nos termina quedando en 98,15 por cada dólar. Cada vez vamos más abajo pero todavía hay una opción más barata que esta. Tengan en cuenta que los precios que les estoy diciendo es al día de la fecha, al 12 de agosto del 2020. Esto puede cambiar tranquilamente hacia el futuro aumentando cada vez más. Por esa razón ustedes tienen que entrar a la página de DoctorDollar o a la que ustedes quieran y van a poder ir viendo todas las opciones. Generalmente las agencias son las más baratas pero se encuentran en la ciudad de Buenos Aires por lo tanto no es para todos. Yo les diría que vean la de bancos y online, nada más. Pero la opción más barata de todas termina siendo Plus Cambio, una página que es de una agencia de cambio oficial que está inscripta en el Banco Central de la República Argentina. Tiene un precio del dólar de 74,20 que luego del 30% del impuesto país nos termina quedando en 96,46. Es el mejor precio que podemos conseguir ahora para comprar nuestros dólares. Si los compramos en Brubank por ejemplo estaríamos pagando unos 20,084 pesos por mes. En cambio en Plus Cambio pagaríamos unos 19,292. Una diferencia de casi 800 pesos todos los meses. Que si lo convertimos en dólares pasan a ser 8,21. Multiplicado por 12 meses del año estaríamos ahorrándonos 100 dólares por año. Simplemente por comprar en una agencia de cambio oficial antes que en el banco digital. Simplemente por hacer esa diferencia pasamos a tener 100 dólares más al año. Para algunos la diferencia será mucha, para otros no será tanta. Pero sí tenemos que admitir que para hacer un cupo de solamente 200 dólares mensuales en un año estamos ahorrando bastante. Es una diferencia de 4 pesos por cada dólar. Y ustedes se deben estar preguntando ¿Es muy difícil usar Plus Cambio? Y la verdad que no. Abrís la cuenta en 5 minutos con un mail y las fotos del DNI, al igual que cualquier otro banco o cualquier otra agencia de cambio, ya tenés la cuenta. Voy a tapar mis cuentas registradas pero tan fácil como poner una cuenta en pesos para depositar el dinero y una cuenta en dólares para retirarlo. Le daríamos clic acá donde dice agregar cuenta. Agregamos solamente el CBU. Le ponemos una descripción para saber nosotros cuál es y listo. Acá abajo tenemos que prestar atención que dice las transferencias deben venir de cuentas de tu titularidad. No podemos usar cuentas de otras personas. Usemos cuentas a nuestro nombre. Luego cuando se crean la cuenta les van a hacer un par de preguntas como la actividad a la que se dedican y luego si son personas políticamente expuestas o ciudadanos de Estados Unidos. A todo eso generalmente le ponemos que no pero si ustedes cumplen algunas de estas excepciones lo tienen que colocar. Cuando le damos comprar simplemente ponemos el monto que queremos comprar. Recuerden que hay un tope mensual de 200 dólares. No se puede comprar más que eso. Nos va a mostrar el precio al que lo compramos, la cantidad que tenemos que invertir para comprar eso y el impuesto país que tenemos que pagar. Que siempre duele verlo pero es así. Le ponemos siguiente y nos va a hacer firmar las declaraciones juradas que tenemos que aceptar en cualquier lado donde compremos dólares. Aceptamos las tres si cumplimos con los requisitos que nos dicen acá. Como por ejemplo no haber vendido bonos en dólares en los 90 días previos y tampoco lo vamos a hacer en los 90 días posteriores. Esto hace referencia a operar dólar MEP. O sea dólar bolsa o dólar contado con liquidación. Si nosotros no operamos esto podemos quedarnos tranquilos y comprar el cupo mensual. Quédense siempre tranquilos con los CDRs. Los CDRs no están cruzados con la compra mensual de los dólares. No hay ningún tipo de problema en operar CDRs y comprar el cupo mensual. Tengan seguridad de eso. Por lo menos no por ahora. Tampoco pueden comprar dólares los que hayan pedido créditos a tasa cero. Tengan eso siempre presente. Y obviamente el dinero que utilicen para comprar ese cupo mensual tiene que provenir de un trabajo ilícito. Nada ilegal como por ejemplo la venta de drogas, estafas ni nada por el estilo. Le dan a siguiente y listo. Eligen la cuenta donde quieren retirar esos dólares y ya está. También vean que si ponen por ejemplo 10 dólares nos va a saltar un cartel donde nos indica que si compramos un monto menor a 200 el banco en la segunda transferencia puede llegar a retenernos o pedirnos una justificación sobre esa segunda transferencia. Por lo tanto te recomiendan comprar los 200 o todo lo que vos busques comprar pero en una sola vez. No en varias operaciones porque tu banco te los puede retener o pedirte un justificativo. La verdad que la página anda muy bien. Les voy a dejar el link en la descripción si ustedes lo quieren utilizar. De paso van a estar ayudando al canal. Si no quieren ayudar al canal simplemente van a Google, ponen plus cambio y ahí van a tener para comprar el dólar más barato disponible en la actualidad. Si ustedes se sienten más cómodos porque ya tienen asociadas las cuentas en invertir online y eso está bien. La diferencia no es tanto con rebanking o con invertir online. Si hay una diferencia de 2 pesos más o menos pero no es tanto como si compraran en Brubank, Banco Nación o sea en el home banking de su banco físico. Ahí ya la diferencia es más grande. Son 4 pesos por dólar que tranquilamente esa plata, esos 800 pesos se lo pueden gastar en cerveza, en un fernet, en un poco de carne para el asado. Gástenselo en lo que quieran pero sepan aprovechar esa plata. Más ahora que estamos en crisis mucha gente no tiene trabajo o recibe menos ingresos. Entonces esto puede ser una oportunidad para más de uno para ver si están gastando de más en algo que se puede conseguir más barato. Espero que el video les haya gustado y si es así por favor dejen un me gusta, un comentario. Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Vayan a seguirme a Instagram o a la página web del canal si quieren enterarse de las noticias más rápido que el resto. Y como siempre les digo espero que tengan un excelente día. ¡Hasta luego!